y nuestra gente conectada en los Estados Unidos a través del 1014 de Óptimos Cable, Canal América y el resto del mundo a través de Telenor.com. Miren, tenemos a la pastora Tineo quien llegó en la tarde de ayer, gracias primero a Papa Dios y luego a muchas personas que se unieron en una sola misión de traerla a ella, a su esposa, a su suegra al territorio dominicano y ya está aquí con nosotros en la tranquilidad de su hogar. Buenas tardes, pastora, gracias por permitirnos una vez más y en esta ocasión hacer esta llamada vía Sky. ¿Cómo se encuentra, pastora? Imagínate, Rob, sumamente feliz, agradecida al Señor por lo que Él ha hecho, por los miles de corazones que se han unido a esta causa y poder lograr que hoy mi esposo esté aquí en la compañía de su familia, recibiendo el amor y el afecto que tanto le tenemos a ese hombre de tanto coraje y a ese hombre de tanta valentía. De verdad que muy felices, muy contentos, muy, muy agradecidos con mi pueblo, agradecida con mi pueblo, con tanta gente que nos ha tendido la mano, en medio de tantas crisis y de tanta situación, gente dedicada realmente en procura de ayudarme. Eso ha sido lo más noble, cuántos corazones nobles, cuánto amor. La verdad es que me siento muy agradecida del Señor. Pastora, vamos a recapitular para que la persona se edifique, algunos que quizás no saben el caso. Ya ustedes vienen luchando con esta fatal enfermedad del cáncer con su esposo. ¿Cuándo deciden irse a Estados Unidos? Y esto fue una recaída que tuvo su esposo con el tema del cáncer. Sí, mira, te cuento. Yo fui invitada a impartir una conferencia en New Jersey, una conferencia de liderazgo. Como bien tú sabes, yo me desempeño en el área del coach y en el área como conferencista. Y fui invitada a impartir esa conferencia. Mi esposo tenía cita para irse a dar tratamiento allá. Y ya yo estando allá, pues lo que vimos más conveniente es que él llegara y él fue con mi suegra y un hijo espiritual que siempre nos ha estado dando la mano. Y de verdad que los recibimos, él estuvo recibiendo su tratamiento, recibió el tratamiento el día 14 de marzo. Y teníamos vuelo comprado para retornar el día 19. Pero entonces el 17 del 17, el presidente habló al país y justamente el mismo día que yo tenía vuelo era el día en que cerraban las fronteras. Lamentablemente mi vuelo fue cancelado. Entonces decidimos quedarnos en espera de que como se declararon unos días, no pensábamos que se iba a extender tanto. Lamentablemente se extendió y debido a esa situación, pues nos quedamos varados. Resulta que el tratamiento, el último tratamiento que le dieron, que fue el día 14 de quimioterapia, fue una combinación de quimios a ya como última opción, porque él había recibido inmunoterapia el año pasado. Y entonces no estaban dando resultados y esta era un intento más de procurar, verdad, poder normalizar un poco, regular su salud. Lamentablemente fue un hecho infructuoso. Esa quimio produjo en él problemas sumamente serios. Se vio a los cuatro días de recibir la quimio, se vio muy mal, hizo un coma de 16 días, duró entubado 16 días después de que hizo el coma en oración. De verdad, todo un pueblo unido. Vimos un milagro de Dios cuando despertó. Él despertó totalmente sin saber nada de lo que había pasado. La azúcar le subió muchísimo, le bajó la presión. O sea, fue algo horrible. A esos días sin nosotros saber nada, yo recibí llamadas del hospital diciéndome, hablándome de un plan de cremación para él, porque debido a cómo estaba la pandemia en ese momento, fueron llamadas horribles, llamadas tras llamadas sin recibir una sola respuesta buena. La verdad es que vimos a Dios obrando cuando despertó del coma. Ellos mismos se sorprendieron también. Los médicos allá se sorprendieron porque ya no estaban esperando una respuesta realmente. Luego de eso él duró 10 días más. Sí, pastora, cuando usted decide ya, que me imagino, un momento totalmente desesperante, cuando usted colgó este video que se hizo viral y además todo el pueblo de San Francisco de Macorís, dentro de tantas cosas negativas, pues sacó un poquito de esa fe que tenemos los dominicanos y más este pueblo franco-macorísano, para unirnos en ayuda para que usted pudiera regresar. Pero ¿en qué momento ya usted se vio ahogada y tuvo que hacer descolgar este video? Te cuento. El hospital tiene sus normas y sus protocolos y ya después de todo lo que te acabé de contar que se vio, lo que hicieron fue que lo pusieron en un programa de cuidados paliativos. En ese programa, mi esposo tendría que quedarse en Estados Unidos en una casa de acogida, siendo atendido y cuidado por personas que él no conoce. Como bien tú sabes, debido a la situación de salud que él tiene, él perdió la vista. Hace unos meses él perdió la vista. O sea, él llegó viendo a Estados Unidos y terminó sin ver. Imagínate tú, mi esposo no ve, mi esposo en este momento no camina. Cuando ellos se sentaron conmigo y me presentaron el plan que ellos tenían para poder darle el alta, porque yo no contaba con los recursos donde yo estaba para poder atender a una persona que necesitara su cuidado. Yo ahí no puedo negarte, yo me puse mal. Cuando entonces me dijeron, la única manera que nosotros permitimos que él salga de este hospital es si él sale en aeroambulancia, en una aeroambulancia hacia su país para estar en compañía de sus seres queridos. Cuando hicimos todas las gestiones, Roberto Neri, cuando me dijeron que todo costaba unos 32 mil dólares, imagínate tú, nosotros somos una familia que no tenemos recursos para una cantidad como esa. Yo salí del hospital, ellos me dijeron, usted es la que sabe, o nosotros determinamos que su vida concluya aquí, o usted decide llevárselo a República Dominicana, tendiendo que costear todos los gastos. Yo, imagínate tú, en ese momento salí caminando, literalmente, caminando casi una hora del hospital a donde yo estaba, porque yo tenía que ordenar mis ideas, caminando, orándole al Señor, clamando a Dios. Luego de eso llegué a casa y hablé con unos hijos espirituales, con Kilsis y Washington, que son hijos espirituales de nuestra casa, y ellos me dijeron, yo creo que realmente hay algo que hacer. Ellos comenzaron a movilizarse, pero algo me dijo, yo agarré el teléfono. Fue un acto totalmente, de verdad, Roberto, un acto desesperado. Yo tomé el teléfono y simple y sencillamente dije, voy a pedir ayuda, porque yo entiendo que de la única forma que quizás alguien pudiera venirme a buscar es solicitando ayuda. Nunca me imaginé que el video se iba a hacer viral, porque con toda honestidad hice el video para compartirlo, para compartirlo por WhatsApp. Luego alguien, Washington, lo tomó y lo puso en sus redes, y luego lo subieron a las mías, y bueno, y ahí todo se dio. Bueno, realmente, como te dije, un acto desesperado. El pastor era... Sí, sí, veloz, que tenemos tiempo encima. El pastor, sí, una breve pregunta. Decirle que hace algunos años tuve la oportunidad de escuchar una de sus predicas, y desde ahí pues conozco, y obviamente con este caso me conmoví muchísimo. Somos seres humanos, es nuestra condición, aparte de la inmensa fe que sé que la caracteriza. ¿Usted en ningún momento flaqueó en este mundo de desesperación, más la crisis, la situación de momento de su esposo? ¿No hubo ningún momento de debilidad en torno a la fe de su parte? Mira, y te voy a decir una cosa. Mi esposo es un hombre que es difícil que el que esté a su lado flaquee, porque es que una gente como él... Yo le digo a él, yo lo miro al rostro y le digo, tú no eres de este mundo, porque en sus peores momentos ha mantenido una fe inquebrantable. Sí te puedo decir que como humana lloré, lloré porque cuando a ti te hablan de un plan, de un plan de cremación, imagínate. Cuando te dicen, nosotros lo que podemos hacer es que cuando todo esto termine, le entregamos la ceniza y usted se va con la ceniza. O sea, ponte a pensar en algo como eso. Mi esposo, tenemos 20 años de matrimonio, tres hijos. Bastante frustrante eso. Y él es mi mejor amigo, mi mejor amigo. Mi fe nunca ha flaqueado porque yo le creo a un dios de poder. Y aún sé que si él decidiera actuar, lo haría en su soberana voluntad, y eso tenemos que aceptarlo. Pero realmente yo todavía creo por un milagro. Yo creo por un milagro. Amén. Pastora, ya tenemos el tiempo encima para finalizar. ¿Cómo está la condición de su esposo y sus hijos? ¿Cómo fue ese reencuentro en el día de ayer que ustedes llegaron de los Estados Unidos? Y fue lo que a mí en lo personal todavía me convoye mucho, que fue cuando él mismo nos dijo por teléfono que lo único que quería era regresar a su país y ver a sus hijos. Cuéntenos. Bueno, fue un reencuentro hermoso, muy emotivo. Mis hijos están muy felices, muy agradecidos. Él, no puedo imaginarte, su rostro le cambió, el semblante le cambió. El Josué que hoy vemos en esta habitación no es el Josué que vi en la habitación de ese hospital quebrado así, desesperado, sino un hombre con mucha esperanza y realmente con mucho amor hacia sus hijos. Es un hombre, es un papá extraordinario, un papá que ama a esos muchachos como tú no te puedes imaginar y los ha educado en valores y le ha inculcado principios y eso ha creado entre ellos un vínculo muy hermoso. Un encuentro emotivo, emotivo. Mis hijos están muy felices y muy agradecidos, muy agradecidos. ¿Cómo se encuentra, Josué, Pastora, dentro de su cuadro clínico? Sabemos ya que está en una condición un poquito ya afectado, como usted dijo, que no puede caminar y afectado también de la vista. ¿Cómo dices, perdón? ¿Cómo se encuentra él en estos momentos? O sea, sabemos su cuadro clínico, pero él, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se siente? Con mucha, con mucha fe y con mucha esperanza. Él no sabe todavía el diagnóstico final. Nosotros hemos entendido que para poder decirle algo como eso tendríamos que darle un espacio de tiempo y realmente cuidar su fe para mí es lo más importante. Yo entiendo que en su momento quizás si tendría que comunicarse no se lo haría, pero realmente tengo que estar preparada para poder hacer una comunicación como esa. Bueno, gracias, Pastora, Reina. Estaremos y seguiremos rezando por su esposo, por usted, por su familia, porque sabemos que Dios es el último que tiene la palabra y es quien decide en qué momento nosotros partimos de este mundo terrenal. Pastora, mil gracias por la confianza depositada en nosotros. Gracias a ustedes y muchas bendiciones. Sí, bueno, la Pastora, veloz, tenemos que despedir, el tiempo se nos fue encima, la Pastora Reina Tineo, quien dentro de él nos trae ese granito de alegría que espera una familia reencontrada. Así que bendiciones, señores, mañana, el viernes, Fefita la Grande aquí con nosotros, Día Sky. La vieja Fefa, en vivo, una cosa grandísima. Actualidad, deporte, noticias, cocina, tecnología, te divertirás. Y digo, y digo, a celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión.